HCH Policial Muy buenas noches, a continuación les presento resumen de sucesos de los hechos más relevantes ocurridos hasta esta hora en la capital. Esta tarde, la lluvia que cayó sobre Ciudad Capital acompañada de vientos huracanados causó varios desastres y pérdidas materiales en varias partes de la capital. Es por ello que esta tarde nos trasladamos hasta la famosa calle El Chorizo, ubicada en la colonia La Divagna de Comayagüela, la cual se sitúa entre el campo de golf del Country Club y el río Guacerique, donde al menos seis viviendas resultaron inundadas. Esto, según los vecinos, ocurrió debido a que el Country Club está construyendo un muro y no dejó salida para el agua de lluvia, por lo cual se inundaron estas viviendas. Aquí, gracias a Dios, no se reportó ninguna muerte, pero sí pérdidas materiales, donde la gente, humilde, pobre, llora lo que le ha costado tener... Yo en el nombre de la iglesia. ¿Ah? Hay que a mí ya me ha ritmo. Ajá, de mí. La refri. Ajá. Los muebles. Ajá. Sí. Yo no estoy trabajando, soy bien. Pero yo escupo que me ayude. Sí. Porque yo solo, que mi esposa no puedo. Yo quiero que me de una manita que me ayude. Por lo que tengo ahí, que hasta la refri, micro, todo me arruinó en la casa. Aquí, por la parte de ese Country, que vieron que la pared la iban a hacer, pero no la hicieron. Pero por la hecha del Country, todo el agua se vino por detrás y yo le di ese maestro. Pero yo, nos vamos a mañana. O sea que el Country Club está dejando un muro, y eso ha provocado que se inunde su casa. Todas las casas están enundadas, todos ahí. Sí, sí. ¿Primera vez que les pase? Primera vez. Y usted está en un trabajo de remate. Sí. Y le pasa esta desgracia. Así es. Varios vecinos colaboraron para sacar el agua de las viviendas con baldes y pailas. Pero aquí también se necesita la ayuda de las autoridades correspondientes. Una de las buenas vecinas de esta zona sacó el listado de todas las personas damnificadas. Son seis casas en total. ¿Seis casas? ¿Cuántas personas? Son 22 personas. Nueve niños y 12 adultos. Que salieron damnificados aquí, que perdieron sus cositas. Cosas y todo. Varios vecinos piden de por favor a las personas que están construyendo el muro en el campo de golf, le busquen solución a la salida del agua lluvia. Porque de no ser así, continuarán inundándose las viviendas de esta zona. Esta tarde también nos trasladamos hasta el barrio Bellavista, calle principal. Donde el techo de una fábrica de muebles fue arrancado por la furia del viento. El cual, gracias a Dios, solo dejó pérdidas materiales. El techo de esta fábrica cayó sobre otra vivienda y cables de alta tensión. Donde tuvo que llegar equipo de energía Honduras, la NE y los bomberos. Para que no ocurriera otra desgracia. Otra vivienda fue arrancado su techo por la fuerza de la lluvia y el viento. Una vivienda de dos pisos, donde su techo quedó sobre otra vivienda. Gracias a Dios, aquí también solo fueron pérdidas materiales. Sí, yo estaba conviado por mis hijos y mis sobrinos porque ellos son los que viven aquí. Entonces, pero cuando recibí la llamada, dije yo, esta llamada no es de gusto. Y entonces llamé del trabajo y entonces sí, me reportaron de que estaba la casa. Pero yo creía que me habían dicho que se había caído la casa. Y yo me puse y digo yo, qué barbaridad. Pero no, pero solo es el techo nada más. Pero gracias a Dios, no hubo nada. Esta tarde, tremendo congestionamiento causó el choque de un camión en uno de los postes ubicado en la mediana del Boulevard Fuerzas Armadas. En el carril que de las brisas conduce hacia la Teletón. Donde el conductor del vehículo pesado perdió el control del mismo. Ya que otro automotor se le atravesó e hizo una maniobra. Por lo cual se fue a estrellar al poste. Gracias a Dios, las pérdidas solo fueron materiales. Por otra parte esta mañana, hasta el centro de detención de menores ubicado en Los Cobras, llegó un equipo de la ATIC a investigar si en verdad se habían fugado menores infractores de la ley por un túnel que estaban haciendo. En este centro de detención de menores hay 57 jóvenes presos. Los cuales intentaban fugarse por este túnel que estaban haciendo. Según información recabada, no hubo tal fuga. Ya que no se había terminado de construir el túnel. Esta tarde, los detenidos fueron trasladados al campo de fútbol. Ya que al interior del centro de detención, miembros de la ATIC junto a otras autoridades, realizaban inspección y también realizaron operativo en búsqueda de armas y drogas. Por otra parte, esta mañana, en Plaza La Merced, contigo al Congreso Nacional, una persona de la tercera edad murió de un fulminante paro cardíaco. La víctima quedó sentado en una de las bancas y respondía al nombre de Leónidas Antonio Zelaya, de 88 años de edad, residente de la colonia Nueva Suyapa. Según información recabada, esta persona venía a predicar y a dar la palabra de Dios en este lugar. Por otra parte, esta mañana, en una de las calles de la colonia Rubén Darío, en Tegucigalpa, el conductor de un vehículo pick-up estuvo a punto de ocasionar una tragedia, ya que al parecer se le subió la presión. Y al momento que circulaba por este lugar, colisionó con un taxista y casi se va al otro mundo. Sí, es que el carro le cayó encima al señor, porque el señor viene de ahí, de aquí recto, no hizo el alto y no lo vi. Cuando ya estaba en medio el señor, se dio vuelta el carro y le quedó encima. El de las cosas que fue un milagro, porque el señor era para morir, mire cómo quedó el carro. Ese es un milagro de parte de Dios y algo Dios quiere con el varón ahí va. Para HCH Noticias con imágenes de Miguel Ordoña, les informó Alcon01 Carlos Posadas. HCH Policial